Las bodegas serán las primeras construcciones que se realicen dentro de la ciudad aeropuerto, que se comenzará a levantar en Pérez Celedón entre febrero y marzo de este año. Arrancar la primera etapa con bodegas, también ya estamos trabajando fuertemente para ver si el mes de abril empezamos ya con el tema de vivienda vertical, vivienda horizontal con el Banco Popular, y ver si logramos también arrancar por ahí de agosto el oficentro, que serían los tres temas que queremos arrancar este año. Estamos trabajando con la municipalidad, con la comisión de plan regulador, para el tema de la ampliación de vías, de qué nos toca a nosotros y qué les toca a ellos, pero ya todo está presentado, lo único es los últimos estudios de impacto ambiental. Están a la espera de algunos permisos para comenzar la construcción de las bodegas, que servirán para abrir varias plazas de empleo tan necesarias en el cantón. Es el primer paso, ya hemos ido trabajando en los que siguen, pero ese es el primer paso, el que nos va a dar ya el arranque, y si Dios quiere ya la generación de empleo que todo el cantón ocupa. También varios sectores de diferentes partes del país ya se acercaron para observar de qué se trata la zona económica especial. Ha sido muy interesante porque también somos la más nueva, pero sin embargo tenemos un norte bien claro y se nos han acercado de otras zonas del país, estamos en la red de zonas económicas de todo el país, con el Pacífico Central, con la Huétar Norte, con la de Limón, para ver si podemos hacer también un proyecto más amplio, fuera de lo que es el GAM, dándole proyección a la zona rural del país. Hay negociaciones con Buenos Aires de Punta Arenas, que también mostró interés en el proyecto generaleño. Hemos tenido también acercamiento con la Municipalidad de Buenos Aires, y para ver si integramos el tema agro, que también nos interesa mucho, tenemos mucho potencial y ver si logramos dar el salto de valor agregado a los productos. Bodegas, apartamentos en vertical y un oficentro son las obras que se empezarán a levantar este año en torno a la zona económica especial en Pérez Celedón.